Tierra donde nací Calle de los negros Oliendo la mía Pintole a los tiempos Tierra donde nací Málaga en mi pueblo En mi pueblo En mi pueblo En mi pueblo Donde respira el sol Y se encumbra el cielo De calipación De mi misaumerio Tierra donde nací Málaga en mi pueblo En mi pueblo En mi pueblo En mi pueblo Y en el corazón Yo siento La alegría de una copla Y en el corazón Yo siento Contra de la tierra mía Yo grito a los cuatro vientos Que viva mi Andalucía Andalucía, madrugá y limonero Andalucía, madrugá y limona Andalucía, madrugá y limonero 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 Con mi amigo hablando Y cantando Y cantando Y cantando Porque yo soy gitano Que sueña con la luna Porque yo soy gitano Que sueña con el mar Porque yo soy gitano Que siga mi camino Malagá, malagá, malagá Y a la luz de las estrellas Me pongo yo a preguntarme Y a la luz de las estrellas Si algún día quiero a alguien Que sea una gitana buena Y que pueda enamorarme Andalucía, madrugá y limonero 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 ¡Suscríbete al canal!